No, 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 Ignacia, por favor, no te vayas. Lo que te estoy diciendo de Carola es muy en serio. Yo no voy a seguir hablando mal de Carola, ¿me entendiste? Yo no voy a dejar que tú me sigas llenando la cabeza de cosas igual que el tipo ese. ¿Cómo? ¿Cuál tipo? El amigo de Carola, el que anda persiguiéndola por todo lado, que ha venido a esta casa un par de veces. El tal Omar... Por ahí tengo la tarjeta. ¿Y tú podrías darme esa tarjeta? Sí, te la podría dar. Pero escúchame muy bien. Carola nos necesita, Emilio. Y yo quiero estar ahí para ella. Yo no quiero sospechar. Tú deberías hacer lo mismo. Está bien, Ignacia, allá tú. Pero luego, no vengas a mí llorando y quejándote que Carola te traicionó. Igual que como cuando la encontraste con Adolfo. ¿Me podrías dar la tarjeta, por favor? Yo te la paso. ¡Carola! ¡Carola! Está en el desamparo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Igor? Se siente mal. Otra vez está enfermo. ¿Qué pasa? Tú. 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 ¿Iñaki? Tú. ¿Yo? ¿Iñaki? ¿Qué? Es que no lo entiendo. Por favor, ayúdenme a temerlo. Tú. 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 ¿Iñaki? 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 ¿Yo conozco a Iñaki? ¿Usted me está tratando de decir? ¿Que yo conozca a su hijo mayor? Sobre el tal Anderson Schunkler. Yo quiero saber si él todavía está vivo. Igual, el libro fue publicado en el 38. Rebeca, han pasado más de 70 años. Ese tipo ya debe estar muerto. Bueno, quiero corroborarlo. Pero si él está vivo, yo quisiera saber dónde vive. ¿Y así como para qué? ¿Qué vas a hacer? Tú no te has puesto a pensar que el tal Adolfo... O Ismael, como demonio se llame. Quizás esté en contacto con él. A lo mejor planearon juntos estos crímenes. Ay, no sé. Yo quisiera agotar todas las opciones. Rebeca, te estás exponiendo demasiado. Por favor, no lo hagas. ¿Y qué quieres que haga? Por alguna razón, la persona que está detrás de todo esto me eligió a mí para todas estas pistas. Y todavía queda la que está escondida en la bóveda del banco. Gonzalo. Yo voy a llegar al fondo. Y muy pronto voy a tener frente a mí al culpable de todo esto. Y cuando eso ocurra... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Hasta mañana. Trata de dormir. Contésteme, hijo. Usted está tratando de decirme... ...que yo conozco a Eñaki. Que yo conozco a su hijo mayor. Ignacia. ¿Qué haces aquí? Igor está tratando de decirme algo. Algo sobre Eñaki. Parece que yo conozco a Eñaki. ¿Qué? 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 ¿Qué?